El creador de la no frase célebre de en un escenario muy catastrófico, muy catastrófico, estaríamos hablando de 60 mil muertos por COVID. Bueno, ya van 330 mil, según la Secretaría de Salud, más ciento y pico mil que andan por ahí volando que no han sido reconocidos. Ese, el de esa frase no célebre, el inútil de Gatel, se le acaba de ocurrir, bueno, no sé si a él o a López Obrador, pero para el caso es lo mismo, son como gemelitos, se les acaba de ocurrir poner el ojo en los consultorios de las farmacias. Sí, ahí, donde, sí, ya sé, esos consultorios. Imagínense este escenario. El seguro social, citas dentro de 3, 4, 5, 6 meses. Si es que vas a algo urgente, pues hacer fila 3, 4, 5, 10 horas. Si vas a lista, está peor. La lista está cada día peor que el seguro social. Entonces vamos al seguro, ah no, ya el seguro popular ya no existe. Y el Insabi, Insabi, ¿de qué se trata? Para muchísima gente, para muchísima gente, este tipo de consultorios en las farmacias es una opción, por lo menos para temas, no sé, importantes, dolores especiales, y acude uno. Yo he ido varias veces. Gente, son médicos certificados, titulados, médicos que atienden, que obviamente, pues si te recetan una medicina, pues vas a comprarla en esa farmacia, ya que estás en esa farmacia. Pero la idea es quitarlos, o la idea es eliminarlos, o la idea es simplemente estar fregando como siempre. Disculpey. O la idea es que no hay éxano.